Luego de completar 12 días desaparecidos, los 13 pescadores quedaron detrás. Luego de una tormenta en aguas del Golfo de Urabá, sus familiares se continúan la búsqueda, pues no se resignan y conservan la esperanza de encontrarlos aún con vida. La Armada Nacional, que realiza actividades marítimas de rastreo desde hace varios días, apoya ahora las labores de búsqueda con sobrevuelos, con equipos especiales para esta clase de operaciones. Para Alberto Guzmán y demás familiares de los pescadores desaparecidos en aguas del Golfo de Urabá, han sido los 12 días más angustiosos de sus vidas. La esperanza de hallarlos vivos no desfallece, por eso acompaña las labores de búsqueda que realiza la Armada Nacional, esta vez por vía aérea. Realmente es una situación muy complicada, la verdad es que tenemos esperanza en Dios que todavía están vivos, o sea, nos ha doliado bastante hasta el momento, pero no perdemos la esperanza. Una vez en el aire la angustia y la ansiedad de los familiares aumentaba con la inmensidad del Mar Caribe. Al final, un esfuerzo más que se desvanece con la llegada de la noche. Volamos a mil pies de altura, utilizando los insuos de aeronave, radar de búsqueda, búsqueda con cámara FLIR, vigías aeronavales. Lo que se detectó, intentamos buscar, verificamos con las familias que estaban a bordo con nosotros, para poder descartar la información, desafortunadamente no logramos encontrar el objetivo el día de hoy. Inconformidad que estuvo muy cerca a la costa, necesitamos profundizando mucho más adentro, porque igualmente si por la costa hubiesen estado, pues alguno ya no hubiera dado noticias, no hubiera dado razones. Mientras tanto en tierra, las autoridades acompañan a las angustiadas familias, dándoles un parte de tranquilidad de que las labores de búsqueda continuarán. El objetivo de esta reunión es lograr e informarle a la comunidad lo que estamos haciendo. Hemos también identificado con la información que nos han suministrado, poder desarrollar muchas más acciones, vamos a revisar más cuadrantes, vamos a involucrar a los familiares en el proceso de búsqueda y rescate. Y ellos nos acaban de manifestar que están haciendo todo lo posible por colaborar, y que también se colocaron a nuestra disposición. La Nacional informó a los familiares que las labores de búsqueda por mar y aire, de ser necesarios, se extenderán hasta completar el mes.